Buenos pero muy buenos días, amigas, amigos, siempre ustedes presentes aquí, aquí en mi corazón. Y pues déjenme decirles que la vida, nuestra vida, nos enseña dos situaciones. A saber decir no y a saber decir sí. El no y el sí son dos parámetros que siempre debemos de tener presentes en todas y cada una de nuestras actividades. De la suerte anterior, siempre pero siempre debemos de aprender a decir no, no a lo bueno. Para en un momento dado poder decir sí a lo mejor. Esto es cuestión, amigas, amigos, de saber seleccionar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo mejor. En ese contexto, a lo bueno hay que decirle no para en un momento dado poderle decir sí a lo mejor. Amigas, amigos, sean felices.